¿Viste? Te demoraste mucho. ¿Qué importa? Trabajar con nosotros o con Bin Yapi es solo decisión de Miribán. Es cierto. Qué bueno que Don Onur ayudó a Miribán a encontrar trabajo. Es un buen hombre. Burhan, ¿crees que nos invitan al matrimonio? No me parecería correcto, Nadine. ¿Qué tienen que hacer los exsuegros en el matrimonio? No es correcto, ¿cierto? Pero Cherazade se va a ver muy bonita. Me gustaría verla. ¿Si te invitan, irías? Claro. Solamente para ver a Cherazade con vestido de novia. Sí, en su tiempo no pudimos. Fue nuestro error. ¿Le vamos a hacer algún regalo a Cherazade? Claro que sí. Por supuesto que sí. Nadine querida, Cherazade ahora es nuestra hija. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Todavía está nerviosa? Ya lo ha hecho antes. Que se calme. Está nerviosa, Onur. Anoche antes de dormir preparó su bolso y se despertó muy temprano. Qué bien. Ojalá todos trabajaran así. No quiero ir al colegio. Pero tienes que irme, niño. Vas a aprender cosas nuevas y lindas. No me gusta ese colegio. No quiero ir. Mi tío está conmigo. ¿Crees que voy a dejar que se vaya? ¿Lo está pasando bien? Mucho. ¿Estás hablando con Sherazade? Mándale besos en esas lindas mejillas. Te manda besos en tus lindas mejillas. Gracias. Tú también dale un beso por mi Onur. Ya lo hice. Ah, ¿quién será a esta hora de la mañana? Dile a mi Iván que se calme. Que no exagere. No me quiere escuchar, Onur. Se lo dije mil veces. Me dice que no va a poder. Sí, va a poder. Ah, doña Feride. Buenos días, Firdev. Bienvenida. Dile, Betula está acá. Está arriba. Don Onur aún no se va al trabajo. Le ayudo. Gracias, yo puedo. Bueno, pase. La casa ya está lista. El arquitecto tiene que arreglar unos detalles hoy. Si quieres, podemos ir a verla. Bueno, toquemos madera para que todo salga bien. Empezó el show. ¿Qué pasó? Llegó mi mamá. Ah, qué bien. Xerozadeh, tengo que cortar. Nos vemos en la oficina. Sí, mi amor. Besos. Buen provecho. Bienvenida. ¿Cómo vi que no me invitaron a desayunar con ustedes? Compré mis propias cosas y vine. Bien hecho. Firdev, tráele cubiertos. Está bien. Pero yo ahora a trabajar, Khan. En la empresa donde trabaja tu mamá. Si tú no vas al colegio, yo no puedo ir. No vayas a trabajar. Vamos al parque. ¿Hijo? ¿Por qué no quieres ir al colegio? No quiero ir. No me gusta el colegio. Ah, ah, Khan. Hagamos algo. Anda hoy día. Y después me cuentas por qué no te gusta el colegio, ¿bueno? Pero ahora estamos atrasados. Vamos. Vamos. ¿Te pasa algo en Adidas? Ahora vamos a comprar los regalos. ¿Por qué estás tan triste? No me siento triste. Siento melancolía. No te sientas así. Nuestra hija se casa con un hombre bueno y además honrado. No necesitará que nos preocupemos más por ella. No hay felicidad más grande que esa. Eso es cierto. Nadie, dime. ¿Tú quieres ir al matrimonio? No sé. Estamos haciendo lo correcto. Y ahora comprando su regalo, haremos algo más bonito aún. Es cierto, Borja, sí. No lo dudo. Pero ojalá que Fusú no se entere de eso. No quiero verla haciendo otro escándalo. ¿Y eso qué tiene que ver? No nos va a asustar una maleducada. Después de cierta edad, nadie puede decirnos qué hacer, Nadir. Y mucho menos Fusú. Quiero verte sonreír. Sonríe para que florezcan las rosas de mi corazón. Ay, Borja, no sigas. Aún está caliente. Buen provecho. Muchas gracias, Firdev. Los traje para ti, Betul. A ti te gustan. Burecas. ¿Aún estás trabajando, hijo? No queda nada para la boda. ¿Qué quieres que haga? Tengo que trabajar. Déjaselo a Kerem. Dile algo, por amor de Dios, Betul. Dile que en vez de ir a trabajar, se preocupe por los preparativos, ¿cierto? Sabes que yo ya no me meto en las cosas que no me corresponden, Feride. ¿Para qué te podrías molestar? Por favor, hermana. Tú sabes que no quise hacerte daño. Así eres tú, Feride. Primero lo haces, y luego dices que no fue tu intención. Pero de verdad, no quise hacerlo. Hermana, yo no invento cosas. No me hagas repetir frente a Unur todas las cosas que me dijiste. Olvidémonos del tema, mamá. Pero sí nos debes una disculpa. ¿Ah, sí? A mi tía, porque le rompiste el corazón. Y también a mí, porque a pesar de que no aceptaste a Sherazade, me hiciste creer que sí. No es cierto, hijo. ¿De dónde sacas eso? Está bien. Les pido disculpas. Pero insisto en que fue un malentendido. Claro, siempre somos los que entendemos mal, Feride. Tú nunca haces nada. Pero... No te voy a decir más, porque quiero mucho a tu hijo. No me voy a perder su día más feliz. ¿Cierto, hijo? Estos también son lindos, pero a decir verdad, queremos un conjunto más grande y con diamantes. ¿Diamantes? Claro. Dígame, ¿con diamantes es más caro? Claro, señor. Son diamantes. No se preocupe por el dinero. Queremos ver los diamantes. ¿Se pueden ver? Cómo no, señor. Un segundo. ¿Abriste la caja fuerte, Burgen? ¿Sí? Sí, Sherazade lo vale. Yo sé que no la hables por cualquier cosa. Claro que no, Nadine. Solo para quienes lo merecen. Por ti, por Sherazade, por nadie más. Ajá. Ojalá podamos ver a Sherazade con este lindo collar. Espero que algún día la veamos con nuestro regalo. Claro. Pero no va a ser lo mismo que verla en la boda. ¿Ella mandó la invitación por correo? No, la trajo el cartero. Después llamó por teléfono. Dijo que iba a estar feliz y íbamos. ¿Le dijiste que no vamos a ir? David, querida, no puedo hacerlo así nada más. Tuve que decírselo de a poco. Le dije que será su día. Que estamos muy contentos. Pero que no sería bien visto que nosotros fuéramos y cosas así. Aunque insistió mucho. Ella es muy cortés. Si quieren, veamos este primero. Es nuestro conjunto favorito. Mira este, Burgen querido. Qué maravillosos. Son muy lindos, ¿ciertos? Pero, ¿cómo? ¿Ya está lista la decoración del matrimonio? Sí, así es. Qué bueno que fue rápido. Ya tenemos todo listo, mamá. Si quieres, podemos ir a ver cómo quedó. Ah, claro que quiero. ¿Vamos juntos en algún momento? ¿Cierto, Betul? ¿Qué va a pasar con la casa de Sherazade, Onur? ¿Ya solucionaron eso, hijo? No estamos solucionando. Sherazade ya eligió las cosas que irán a la nueva casa. Las llevarán cuando estemos de luna de miel. ¿Qué va a pasar con la señora Miribán? ¿Ya hablaron de eso con Sherazade? ¿Qué va a pasar? Se va a vivir con nosotros. Claro, pero qué pregunta más tonta. ¿Miribán es la cuidadora de Khan? Miribán no es la cuidadora de Khan. Es mucho más que una cuidadora. Es su segunda madre. Ya es tarde, me tengo que ir. Que te vaya bien, hijo. Gracias, tía. Que tengas un buen día. ¿Cómo se te ocurre que vas a renunciar a Din Yapi? Es lo más estúpido que he escuchado. No te puedes ir de la empresa que fundó tu padre. Simplemente me voy. Así de simple. Solo tengo que firmar. Hijo, no estás pensando. ¿Qué es tan importante? No sigas, mamá. Ya está decidido. ¿Qué va a pasar con el holding? Llama a Burak. Que él se haga cargo. De nuevo estás con ese tema de Burak. Por favor, mamá. ¿No era lo que tú querías? No digas eso, Kerem. Que Burak tome mi puesto y así yo me puedo ir. Kerem, no digas eso. Piensa un poco. Tú no puedes irte. No me entiendes, mamá. Yo no aguanto más. Te lo juro que no aguanto. Parece que te volviste loco. Tú no estás bien, hijo. No lo estoy, mamá. No estoy nada bien. Me estoy muriendo, madre. No aguanto más ver el amor de Onuri y Sherazade. Estás enloqueciendo, Kerem. ¿Qué te pasa, hijo? Ni se te ocurra hacer una estupidez. Ni lo pienses. Por eso me voy, para no hacer una locura, mamá. Entiéndeme, mamá. Por favor. Me esforcé mucho para aceptarlo. Todos los días lo intento. Sherazade eligió a Onuri, no a mí. Eligió a Onuri, no a mí. A Onuri, no a mí. ¿Kerem? Pero no puedo. Te juro que no puedo. No voy a aguantar ver a Sherazade cansándose con Onuri. Kerem, me estás asustando. Ya no te reconozco. ¿Cómo llegué a ser una persona tan insoportable, Betul? ¿Insoportable? Le hago daño a todos, pero después me arrepiento. Te hice daño. Te dije cosas que no quería decirte. Te eché la culpa por esto y no es cierto. No es así. Estoy feliz de que estés aquí, hermana. Lo sé, querida. Sé que tú no quisiste decir eso. Es porque no controlas tu boca. Siempre fuiste así desde pequeña, Feride. Cuando te enojabas, decías cosas que no querías decir. ¿Pero por qué? No sé. Tu carácter es así, querida. No te preocupes. Ay, hijo. No sé qué decirte. No voy a ir al matrimonio. ¿Qué? Pero no le digas a nadie. Que Unur no sepa. No tengo por qué preocuparlo. No puedes hacer eso, Kerem. Es tu mejor amigo y tu socio. ¿Qué va a decir la gente si no vas a su matrimonio? La gente va a comentar. No puedo creerlo. Te digo que tengo mi vida destruida y tú te preocupas por lo que diga la gente. Ven. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Sabes lo que piensa Unur cuando me ve, Betul? ¿Qué piensa Unur? Que ojalá, en lugar de esta vieja amargada, tú hubieras sido su mamá. ¿Y a ti te quiere más? No digas eso, Feride. ¿Cómo se te ocurre? Pero no me molesta. Yo acepto que te quiera mucho más a ti que a mí. Te volviste loca. Si mi hijo Neyad te quisiera más a ti, le haría la vida imposible. ¿A quién? ¿A mí o a Neyad? Claro que a Neyad. Tú no tendrías la culpa. ¿Qué sucedería si Neyad quisiera más a su tía, Feride? Me arrastraría humillándome para que me quisiera más a mí. Mira. Una tía nunca va a ocupar el lugar de la madre. Tú tranquila. No quiero hacerle daño a Unur Betul, pero siempre termino hiriéndolo. No puedo creer que mi hijo me odie. Unur sabe cuánto lo quieres, Feride, de mi corazón. No te preocupes. Pero sería bueno que de vez en cuando se lo demostraras, sin reglas ni reproches. Eres un poco mal genio y cascarrabias y papá te mimó mucho y te hizo una malcriada. Ay, mi querida Feride. Muy bien, señora Yancel. Todo está en orden. No debería tener complicaciones. Sí, doctor. ¿Sabe? Ya no tengo náuseas. Qué bien. Pero se mueve mucho. Es muy inquieto. Oh, es un niño muy revoltoso. Debe cansarla mucho. ¿Un niño, dice? Por supuesto. ¿No se los había dicho? No lo puedo creer. Ay, arruiné la sorpresa. Pensé que ya lo sabían. No, 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 no importa. Ojalá no se equivoque. Lo importante es que eras casano. El sexo no es lo importante. Así es. Qué linda te ves, hija mía. Pareces un angelito. ¿Y yo cómo me veo, mamá? Tú también pareces un ángel, mi amor. Parecen dos princesitas. ¿Terminaste? Espera, espera. Todavía no. Vamos a mostrárselos a la abuela. Yo primero, yo primero. Niñas. ¿Se lo entregaremos antes del matrimonio? No sé, debe estar muy ocupada. No la molestemos. Cuando sea el momento, se lo entregamos. ¿Cómo me ve, abuelita? Muy bonita. Burzú, no les dije que... Abuela, esta parte siempre se cae. Miren, ¿cómo nos vemos? Se ven preciosas. ¿Sabes cómo nos eligieron, abuela? Todas querían ser la bella durmiente. En nuestro curso hay una niña que pidió mucho ser la bella durmiente. Pero no pudo. Nuestra profesora dijo que en un acto salgo yo y en el otro sale Burzú y nadie más. Sí, abuela. En unas escenas voy a actuar yo y en otras escenas va a actuar Burzú. Seremos solo nosotras. ¡Ay, qué lindas! Miren, sí. ¿Qué opinas, papá? ¿Se ven lindas tus nietas? Sí. Se ven muy lindas las dos. Ajá. Ellas son mis princesas. Lindas. Kerem, ¿qué dices? ¿Qué es eso de que te vas a viajar? ¿Vas a abandonar? ¿Tan débil eres? Kerem, piensa bien lo que vas a hacer. No puedes llegar e irte así. Tienes responsabilidades. En tu trabajo, con tu familia, con Bennu. ¿De qué estás hablando? ¿Bennu ya lo sabe? Todavía no. Tengo que hacerlo. ¿Qué le vas a decir? ¿Que llegó la hora de abandonarla? Después del matrimonio veo eso. Bennu no se merece eso. Lo sé, Mert. No me lo repitas. Sé que esto no es justo para Bennu. ¿Sí? ¿Y por qué insistes entonces? Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás, Mert? Muy bien, Bennu. ¿Dentro de todo? Tengo de la modista. Qué nervios. Mi vestido todavía no está listo. Falta muy poco, puedes creerlo, Kerem. ¿Por qué te preocupas tanto, Bennu? Es solo un vestido, ni que fueras la novia. No entiendo. Ya va a estar listo. No te preocupes por eso. Hay tantos otros problemas. Y tú preocupándote por un vestido. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Caíste de nuevo. Siempre cae en mi juego. Era una broma, Bennu. De verdad. Estábamos bromeando con Mert. Siempre pasa eso, Bennu. Pero va a estar listo, no te preocupes. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que comamos algo? Parece que se muere. Va a ser muy inquieto. Salió igualito a su padre. ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Ya lo pensaste? Claro. Quiero, Jansel. Quiero que nuestro hijo se llame Ahmed de Blillaoglu. Solo si tú quieres. Claro que sí. Lindo nombre. ¿Por alguna razón en especial? Sí. Ahmed. Era el nombre de mi hermano. Del hermano que yo nunca valoré. Jansel. Traté muy mal a Ahmed. Y a su esposa. Quizás me perdone si le pongo su nombre. Y sería un lindo regalo para mi papá. Ah, mi amor. Ojalá. Ahmed. Ahmed de Blillaoglu. Te traje frutas. Gracias, pero no quiero nada, Nadine, querida. Pero come un poco, por favor, Burhan. Están frescas. Perdona, pero no tengo hambre. ¿Y mamá? ¿No van a ir al matrimonio? No, hija, no iremos. No se vería bien. Entonces, ¿por qué compraron ese collar? Eso, es otra cosa. Cuando me casé, me compraron este collar y una bolsera. Pero no eran de diamantes. Quizás no era digna de merecerle un diamante. ¿O existe otra razón? En ese tiempo eran los mejores, Fusón. Además, tú los elegiste. Hay que ver. Yo soy la esposa de su hijo, pero a la mujer que se va a casar con otro le compran diamantes. ¿Eso les parece correcto? Fusón, ya basta. No sé para qué sigo. Su hijo me dejó de lado como una basura y no les importa. Capaz que después le compren un igual al amante de él y quemara. Ya basta, no era. ¿Es mentira, acaso, papá? Su hijo vive con su amante y ustedes no dicen nada. Bravo, solo les falta traerla a vivir acá. Basta, basta. Ya me cansé de ti, Fusón. O te comportas como la gente, o vuelves a Kaiseri con tu madre. Te morrí. Tiene tres correos. Todos decir que la empresa constructora de Almaty pedir las cotizaciones de Bin Yapi. No entiendo, ¿cotizaciones? Por el mall que se va a construir en la avenida El Farabi. Pero no recibí respuesta. Le enviaron dos correos de advertencia a Kerem Inseoglu. ¿Sí? Se demoraron en entrar a la licitación. Cotizaron con otra empresa. Decir que lo sienten. Ah, y hay un correo en inglés que le mandaron a don Kerem. Sí, está bien, Miriván. Gracias. Kerem, ¿no tenías que conversar con la constructora de Almaty? Tenía que hacerlo. Están esperando tu respuesta hace meses. Se me olvidó. Hoy lo hago. Ya es tarde. Se buscaron otro socio. No, no se puede confiar en esos kazajos. No fue culpa de ellos, Kerem. La culpa fue nuestra. Los hombres te mandaron varios correos. Correos en inglés y correos en ruso. ¿Por qué no respondiste? Honor. Si lo hubieras dicho, lo hubiera hecho yo mismo. Honor, tú sabes que no queríamos este proyecto. ¿O no? Entonces, ¿por qué no se los dijimos antes? ¿Y eso qué es? Nada. ¿Qué estás haciendo? Nada, Honor. No exageres. Kerem, ¿en qué estás pensando? ¿Me voy a tener que preocupar de Bin Yapi en mi luna de miel? ¿Voy a tener que estar llamando cada día para ver si hay problemas? ¿Voy a? ¿Crees que me encontremos? Por supuesto Ahí está Disculpe señorita ¿Nos podemos sentar? ¿Y tú qué haces acá? ¿No te bastó con que me echara? Ay Dios Así tratas a las amigas Aysen ¿Qué amiga? Preferiría tener diez enemigas A tener una amiga parecida a ti Zeynep Bueno, sé que estás muy enojada conmigo Pero ya tienes trabajo Te conseguí una entrevista para hoy Tienes que decir que yo te mandé amiga Te vas a encargar de las finanzas Zeynep ya te arregló una entrevista Así que solo tienes que ir Así es Zeynep Quién sabe que estás tramando Por favor Aysen No seas así Te juro que no lo habría hecho Si hubiese sabido que te iban a echar Mira a la amiga Se siente mal Hizo mucho para conseguirte esa entrevista No entiendes Te están esperando Vas a tener un nuevo trabajo Aysen Además son más generosos que Dinyapi Te van a dar un auto ¿En serio? Sí, por supuesto Querida, alguien como tú no puede estar cesante ¿Cierto? Jueguen con cuidado No queremos jugar contigo Opa ¿Qué haces, Dahan? Jueguen juntos como amigos Pero Khan no sabe jugar, tía Sí sabe Sí sabe Vamos Me empujó No fue intencional Es tu amigo Fue sin querer Vamos Vente, cuidado Cuidado ¿Ya mandaron el documento? Estamos esperando la aprobación ¿Estará lista en un mes? Pronto vamos a empezar a trabajar para el lanzamiento ¿Ya está la fecha para el lanzamiento, don Onur? Vamos a empezar a la vuelta del viaje, ¿cierto? ¿Cuándo regresarán? No tenemos una fecha exacta Pero puede ser a fines de agosto ¿Nos vamos por tanto tiempo? Sí, claro Buenos días, amigos Bienvenidos a ver ¿No interrumpo? No, no, hablábamos de la fecha del lanzamiento Ven Hola Hola Bienvenido ¿Qué tal? Hola No le pasa nada con los movimientos, ¿cierto? Si quiere de ciclo continuo, le recomiendo este modelo Mientras no esté instalada hacia abajo, no le va a pasar nada El tiempo de carga es considerablemente bajo También quiero una de repuesto Pero con una batería es más que suficiente ¿O va a zarpar a alta mar? Tal vez, capitán Parece que está planeando un viaje largo Sí, quizá Tal vez una vuelta al mundo Me imagino que será después del matrimonio de su amigo Onur Quiero zarpar inmediatamente, apenas esté listo ¿Y él qué opina de eso? Aún no lo sabe Yo estoy aquí Corre Muy bien La agencia va a ir a nuestra oficina Si quieres los envío acá para que estén en la reunión No, no, no es necesario Si Melek va, bastará Pero yo tengo que mostrar las ofertas que llegaron de los materiales acústicos Sí, claro que sí Eh, ¿nos vamos entonces? Vamos Melek Nos vemos Nos vemos Adelante Melek Por mí está bien ¿Confirmo entonces? Sí, claro Bueno ¿Creen dónde está Beno? No lo he visto en todo lo que va del día No sé Salió a tomar aire No sé por qué Está enojado conmigo ¿Y por qué? Porque perdimos el proyecto del Mati y lo reté Fui bien duro con él No creo Debe ser que está estresado Dígame, señora Sibel No, no lo retiramos ¿Cómo? ¿Qué está diciendo señora Sibel? ¿Cómo que Kahn no está? No hay tráfico hoy día La reunión es a las cinco Pasemos a tomarnos un café Tenemos mucho tiempo Yo ya me tomé un café Pero es temprano Los de la agencia no creo que hayan llegado ¿Para qué esperarnos? El día está muy lindo No No Honora, encuentra mi hijo Cálmate, cálmate Encuéntralo Llega Sade, tranquilízate por favor No puedo tranquilizarme, ven Comunícate con la policía Nosotros vamos al colegio Inmediatamente No me puedo tranquilizar Tranquila mi vida Vamos, camino, vamos ¿Qué pasó? Se perdió Kahn Llamaron del colegio Lo buscaron Y todavía no lo han podido encontrar ¿Qué estás diciendo? Don Zaffer Por favor, Melek Sé lo que vas a decir Que lo que estamos haciendo está mal Que este amor va a traernos problemas Y usted sabe que serán muchos José Voy a arriesgarme No diga eso Usted es casado Y tiene dos hijas O sea que no tengo oportunidad Porque estoy casado No tengo derecho a enamorarme Por favor Melek No puedo estar sin ti Entiéndeme No puedo dejar de pensar en ti ¿Acaso mi amor no es correspondido, Melek? ¿No sientes nada? Si no sintiera nada No estaríamos aquí ¿Entonces? El amor no es algo que llegue todos los días Pasa pocas veces ¿Le vamos a cerrar la puerta? Pero sus consecuencias son muy grandes Y yo voy a asumirlas He cometido muchos errores en mi vida, Don Zaffer No quiero cometer otro No tengo miedo a equivocarme Déjame Cometer este error ¿Esto va a ser así? ¿Le va a mentir a su esposa siempre No contestando sus llamadas? No quiero que ese sea tu problema Es Onur ¿Aló? ¿Onur? ¿Qué pasó? Voy para allá La última vez estaba con sus amigos en el patio Después nadie más lo vio ¿Cómo pudo pasar algo así, directora? ¿Cómo? ¿Qué clase de colegio es este? ¿Cómo se les pierde un niño? ¿Desaparece así como así nomás? Por favor, Don Onur Todos estamos preocupados Dios, que no le pase nada Don Onur, si quiere, ya se va Ya estamos haciendo el operativo Tranquilo Escuche Secuestrar a un niño ¿Cómo se le ocurre pedirme que me vaya? El secuestro es solo una sospecha Pudo haberse escapado Los niños suelen hacer estas cosas Las patrullas ya tienen su foto Estamos buscando por todas partes Escuchando las llamadas Así que vuelva a su oficina Una patrulla los acompaña Cualquier novedad se la haremos saber Penténame ¿Qué pasó? Tocármate Ves Puesto Gracias por ver el video.